Bienvenidos demonios aquí a la nievecita, a la nievecita One More Time, aquí se nos vuelve el invierno otra vez. Bienvenidos a Pumping Simulator 2, la venganza de la avalancha mortal y nos vamos a hacer la mítica ruta. Mítica ruta, vamos a ir hoy al bazar, vamos a comprar algunas flores a la mujer porque está ahí un poco que meh, que nos mira de cara rara. Y evidentemente ir al depósito, así que vamos a ello, las maravillosas flores, vamos a comprar un par de ellas, estas flores con tierra, a saber la señora esta de dónde ha conseguido estas flores. Solo con la pinta que tiene, fijo que se las ha robado de alguna plaza del pueblo o algo por el estilo. Ahora al depósito, depósito y ya nos expirá el robot con el apendicio ese poco raro. No tenemos hoy mucha pasta, pero bueno, cartel de estos no me interesa, esponja tampoco, esto que es banda de frenado 68 y comida para perros. Banda de frenado, venga, lo voy a comprar, no sé muy bien para qué me va a servir, pero bueno, yo me lo compro porque de lo demás, de comida y todo eso, yo creo que tenemos más que suficiente. Tenemos las estanterías llenas y ahora, pues bueno, a ver si los almacenistas lo van llenando poquito a poco. Hola de frío durante tres días, me caen muy bien esto que es, Sonia. Bueno, lo primero antes de llegar a la estación siempre es placa, meterle aquí dinerito para que nos traigan más combustible. Y ya tenemos la banda de frenado que, ostras, ¿y esto para qué sirve? ¿Para que vayan por aquí lento por las zonas estas? Pues me parece un poco, no sé, bueno, hay muchas de todas maneras. Voy a poner esta aquí primera, por si acaso, y ya está, la dejamos ahí. Pero es un adorno, no sé si nos ayudará a que suba un poco nuestra reputación o algo, no lo sé. ¿Y qué vamos a hacer hoy, queridos demonios y demás entes demoníacos? Yo creo que llega hoy el día de coger nuestro martillito y empezar con lo que viene siendo el cultivo de perejil. Que tenemos aquí lo que viene siendo un cobertizo, un invernadero, un invernadero 300 pavos. No es mucho dinero, le vamos a dar caña, a ver cómo es. Ostras, el momento que hago el invernadero y viene la pasma. Bueno, ya tenemos aquí el invernadero, no se puede actualizar nada más. Y lo digo porque tenemos un hueco para uno de los trabajadores, para un trabajador. Y veo que aquí tenemos un tal agricultor, Chris, que es otro empleado. Y yo creo que para que nos cuide las plantitas. No sé cuánto me va a costar ampliar todo lo del tema del perejil. Sí, pero yo creo que lo vamos a ir poniendo y a ver qué tal si nos dan algo de pasta. Y por lo menos montarlo y tenerlo ya todo listo. Bueno, he ido a otros y me he encontrado aquí. Con plantas que son 11. Uf, vamos a agregar tadas. ¿Cuánto pasta debería de ser? 4.125. Pues mira, lo vamos a dejar. Voy a dejarlo en la oficina porque así lo tengo antes para llevar las cosas. Eso lo monto, además lo tengo que montar yo. 4.000 pavos. Bueno, pues nada, a ir reuniendo dinero y montaremos hoy lo del perejil. No sé si nos hará falta, supongo, también, ahora que me acuerdo, aspersores o algo así. Me parece que se llama así, aspersores. Ostras, 17, muchos. Alguna aspersor para que le dé agua a los esos hará falta. Así que vamos a comprar uno porque no sé cuánto nos hará falta. Y supongo que también aire acondicionado. Vamos a pillar uno para que tenga temperatura nuestras plantitas de perejil. Así que, por lo menos por ahora, 4.725 sería la broma. Pero no he recogido el dinero de toda la noche, mil y algo. Daisy, me has trabajado mucho y pocas propinas. No puede ser esto, Daisy. Pero bueno, ya tenemos algo de pasta. Pues mira, cuando tengamos el dinerito, pues cogemos y lo pedimos. 4.725 lo haremos hoy. Y así ya tenemos el perejil listo para cultivar. Ojo, mirad qué pedazo de coche llega ya. Brutal, ¿eh? Tenemos ya unos cochazos en la gasolinera. Nos viene ya clientes, mirad, mirad, mirad. Con coches deportivos, coches ya que no eran como otros que daban bastante asquete. Verlos, ya vemos ya coches de más calidad. Y a la peña. ¡Eh! ¡Usted! ¡Quieta! ¡Que no me fume! Que luego hay incendios, hombre. Y se le quema a uno las pantorrillas y luego huele a pollo frito. Así que bueno, por lo menos, mira, las estantes más o menos están... Estoy contento con el trabajo de los empleados. Así que nada, seguramente esto hacemos el dinero echando virutas. Bye, have a great time. Bien, acabamos de reunir todo el dinerito. Así que, mira... No, sí, a la oficina. Lo voy a pedir a la oficina. Digo, vamos a poner el depósito para probarlo. Porque lo me lo habéis recomendado. Pero si no, es que eso lo tengo que montar yo. Y no quiero dar paseos de aquí a allá. No, 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 no. Yo quiero aquí a lo facilito. Llega el paquetito. Y encima de cosas divertidas. De perejil. ¡Ay, ay, ay! Ahí sale el sombradito. Ya tenemos... ¡Hombre! ¡Once plantas! ¡Ojo, cuidado! No es moco pavo. Esto es una buena plantación. Con esta podemos montar una buena fiestugi. Vale, ya tenemos las once plantas. Y yo creo que necesitará un aspersor. Y no sé si un aire acondicionado. Ahora miramos si nos haría falta más. Vale, veo que son tres aspersores. Tendría que pedir dos más. Vale, pues ahora coloco este. Y marco para pedir los más. ¡Oh, ya tira agüita! ¡Qué bien! ¡Ay, para que crezcan las plantas! ¿Esto cómo sale? Agua, 14%. Tasa crecimiento, 3%. Vale, pues esto va poquito a poco. Necesitaremos de todas maneras un agricultor para que nos lo mire. El aire acondicionado lo he comprado un poco, tampoco sin saber. Pero bueno, como la podría poner también en la tienda. Pero veo que sí, haría falta un aire acondicionado a mayores y dos aspersores. Voy a ponerlo aquí porque supongo que hará falta una temperatura específica para aquí o alguna cosilla. Así que nada, a pedir lo nuevo. Aire sería otro más. Y luego aspersores, dos más. Vale, 900 pavo. Bueno, yo creo que nada, eso lo cogemos. Ya tenemos el dinero. Es que es una maravilla. No sé qué calificaciones me están dando. De 4, de 4, de 5, alguna por ahí. Me están dando muy buenas calificaciones. Así que estoy muy contentillo. Esperamos al paquetillos. Y lo montamos y ya lo dejamos montado. Perfecto. Vale, me ha llegado ya los pedidos. Tenemos dos aspersores y también un aire acondicionado. Así que ya lo colocamos y lo dejamos aquí listo para el combate. Ya tenemos ahí. Y supongo... Se está llenando ahí de agüita todas las plantas. Mira, estas 2,7. Estas que están más por aquí. Ah, no. 2,8. Si tenían 3. Han bajado. Uy. Esto yo creo que será por la temperatura. Porque este frío yo creo que al parejero no le va bien. Se mustia. Pero no te preocupes. Para eso está otro aire acondicionado. Y ahora ya que estamos, vamos a ir a los trabajadores y contratamos a un agricultor. ¿Qué es un agricultor? No me parece que ponía en el este. Sí, que no puedo pedir más. Solo puedes pedir uno. No puedes pedir, hombre, para esa plantación no hace falta más. Pues mira, ya tenemos ya todo ese dinerito que no viene nada mal. He estado mirando un poco los... Para poner estantes ahí. Para poner una burrada de estantes. He mirado también las habilidades. Que habilidades podría cambiar. Que podría actualizar. Solo puede haber un capítulo súper largo. Solo para lo que es el mercado. Yo creo que con esto voy a dejar que se estabilice un poco. Que vayan rellenando los estantes. Que vayamos ganando dinero. Y yo creo que va a ser un capítulo solo para rellenar todo el mercado. Poner más cajas registradas. Más cajeras. Más todo. Esto va a ser una locura cuando se haga esto a tope. Pero piano, piano. Ya iremos haciendo cosillas. Que llega nuestro nuevo empleado. Mirad, me parece un liñador. Nuestro amigo Chris. El agricultor. Ha llegado al sitio del perejil. Va a estar a cuidarnos. Supongo que les riegue. Plante. Recoja incluso la cosecha también. Vamos a ver. Mira, 4,6. Ya van subiendo ya el crecimiento. Eso es bueno. No sé cuánto tardará en crecer las plantas. Supongo que tardarán bastante. Sobre todo al principio. Pero bueno, ahí la tenemos. Y no tenemos ningún problemita. Madeleine. Madeleine, levanta. Levanta. Que está todo esto lleno de mierda. Tienes que limpiar. Y el váter huele a hojaldre. Ay, ya se ha levantado. Es que no hay nada como dar ánimos a vuestros empleados. Para que entren y trabajen lo máximo posible. Y estaréis diciendo. Rod, tío. No nos puedes dejar este vídeo así tan corto. Tan poco contenido. Quiero más. Estoy. Que se me sale espumarajos de la boca. Para ver nuevos capítulos de Pumpy Simulator 2. No te preocuparé. Porque me habéis dado también otra recomendación. Ya me ha llegado también la gasolina de contrabando. Esto es una maravilla. Pues me habéis recomendado también. Que hay como otra forma de ganar también dinero en este juego. Que es con la compraventa de coches. Es una cosa maravillosa. Más negocios. Más dinero. Más diversión. Así que vamos a ir al concesionario. Que yo creo. No me suena. Haber ido nunca. O si he pasado. No me acuerdo. No. No he ido. Allí. Creo. Me ha salto un logro de Steam. De que he visitado todas las buses. Stop. Así que uno del concesionario. Un negocio. Otro negocio. ¿No? Como una especie de web. ¿No? En donde podemos también mirar coches. No sé si deberíamos de poder. Mira. Hay uno de 6.900. No estaría mal. Pero no sé cuánto ganaremos hoy. Vamos a intentar ahorrar lo máximo posible. Y si eso. Pues igual compramos un coche. Y si no. Pues para la próxima mariposa. Me he pasado aquí entre los clientes. ¡Coña! Me ha hecho de noche y todo. Me ha pillado sorpresa. Y factura y todo. Me he pasado aquí por mitad de la gente. A ver si pillaba alguno fumando. Solo por pegarles un batazo junto a la boca. Dejarles en todo el boquino torcido. Pero mira. Ya es de noche. Nos han llegado facturas. Buah. Muy poco dinero. Me tengo que replantear un poco el negocio. Porque sí. Tenemos esto muy grande. Ganamos pasta. Más o menos. Pero nos hace falta más dinero. Para las cosas que tengo en mi mente. Porque veo que si quiero hacer esto más grande. Y todo más grande. Va a necesitar mucha pasta. Voy a pagar las facturas. Que si no nos viene la palma. Bueno. Ya nos está viniendo. Electricidad 256. Y agua. 200 y algo. Así que me voy a ir para casa. Voy a darle a mi mujer. Esas florecitas. Y a dormirla. Llegamos a casa. Que se nos cierran los ojitos. Porque hemos estado trabajando. Arduo y duro. Como siempre. Y no veo nada. Pero bueno. Aquí tengo una florecita. Se la voy a... Hay veces porque se ve mejor. Y otras veces se ve muy oscuro. No entiendo por qué. Ostras. Pues le vamos a dar la florecita. Que ya estaba la chica. Bueno. Ahora está contenta. Al 85. Para la próxima le damos otra. Así que nada demonios. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Y hemos plantado todo el perejil. Para la próxima. Estar atentos. Porque tenemos que dar una vuelta de tuerca. Si queremos ganar más dinero. Porque para el tema de coches y eso. Nos va a hacer falta mucha guita. Y con lo que estamos ganando. No nos da suficiente. Así que nada. Muchas gracias a todos esos sub de Twitch. Y a todos esos miembros de YouTube. Que ya somos un ejército potente. Vamos a invadir algún país así. Cualquiera. Por ejemplo. James Stein. Pues ya está. Len Chastain. Vamos a invadirlo. Con todos los demonios que estamos ahí. De miembros de YouTube. Así que nada. Demonios ser buenos. Hasta pronto.